Este sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre en todas las misas que se celebrarán en la Catedral de San Isidro de El General, se realizará la bendición de las coronas de Adviento. Por esa razón, hacen un llamado a todas las familias a que lleven sus coronas este fin de semana. También la bendición se realizará en los diferentes templos de la diócesis de San Isidro de El General. La corona tiene cuatro velas y se prenden de una en una durante los cuatro domingos de Adviento al hacer la oración en familia. Las velas moradas se encienden en los domingos primero, segundo y cuarto y la vela rosada en el tercer domingo. En los domingos de Adviento, la familia o la comunidad se reúne en torno a la corona, luego se lee la Biblia y alguna meditación. El último domingo de Adviento será el 22 de diciembre.